¡Suscríbete! 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 el disfrute de los paseos en el monte y se lo entregamos a los apropiadores urbanísticos y a la policía. El monte es de los vecinos y de las vecinas, no de las manos de la asociadora de los bancos. Esto se cae con el patrimonio histórico, social, ecológico de la vocabulario. ¡Pan de lata! ¡No se vende! ¡Se defiende! ¡Pan de lata! ¡No se vende! ¡Se va a frente! El monte de Valdelata, última formandosa de la localidad, quiere ser encogado a los apropiadores urbanísticos. Quiere ser encogado a los bancos. Otra vez que se piensa de nuevas ciencias de la partida, el electorado de la marcha de Valdelata. Los propiedades de la rica para ser encogado a los bancos. El que se va a entrar, la rica para ser encogado a los bancos. El que se va a entrar, la rica para ser encogado a los bancos.